¿Qué sensación te deja esta derrota? No, inconforme, creo que nosotros todo el partido lo manejamos luego del gol nuestro nos meten un arco el árbitro y bueno son cosas que pasan, hay que seguir trabajando nosotros y bueno nos llevamos una derrota nuevamente ¿Qué te gustó y qué no te gustó de Lanús? No, me gustó todo, lo que no me gustó fue los que nos metieron en un arco con el arbitraje, recordaron un mal Fago que no era, creo que estaba Noxay el segundo un penal cuando hubo una falta acá para Diego pero bueno, son cosas que pasan, nosotros tenemos que seguir trabajando y tenemos otro partido importante el viernes Gracias